Con su permiso, diputado presidente, compañera Linda, compañera Ana Ellamín, compañeros y compañeras diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, bienvenidos, están aquí los estudiantes todavía, bueno, los que estén estudiando, bienvenidos. Este, compañeros dirigentes, sí, pues, es que así es el asunto, compañeros dirigentes de los taxistas, de los transportistas, perdón, bienvenidos también, ¿verdad?, este congreso es de ustedes, ustedes son parte de una clase trabajadora que fortalece la economía de Quintana Rojo, la economía popular. Sin duda alguna yo no voy a abundar en la argumentación que hacía nuestra querida compañera diputada Erika en un exhorto que se está haciendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo no tengo la menor duda que la fracción legislativa del Partido del Trabajo, por ser el Partido del Trabajo, incondicionalmente apoya a los compañeros trabajadores, ¿verdad? Vamos a apoyar esta iniciativa. El tema que me motivó a subir es apoyarles, pero también aprovechar esta tribuna para dar un posicionamiento sobre lo que está pasando en nuestra hermana República de Bolivia, que de República pasó a ser un Estado plurinacional. Todos sabemos que desde el 98 para acá, que serían alrededor de 21 años, América Latina sufrió un desarrollo, vamos a decir, un flujo político de las luchas sociales y políticas que posibilitaron llevar a los gobiernos a luchadores sociales, a académicos, a militares, a personajes connotados intelectualmente, ¿no? Fue el caso de Bolivia. Bolivia hasta el 2005 era gobernado por un neoliberal que curiosamente hoy está encabezando el golpe, por un neoliberal, Carlos Mesa. Ahora, en estos 13 años que Bolivia estuvo informada, concientizada, organizada y direccionada por Evo Morales Aymar, un indígena quechua, Bolivia logró el mayor crecimiento económico en América Latina, el mayor ingreso per cápita. Curiosamente, en estos 13 años, en lugar de que en Bolivia hubiera un modelo económico, político y social, fábrica de pobres, hubo un modelo económico que fabricó clase media, que sacó de la miseria a los bolivianos. Evo Morales y su gabinete, conjuntamente con el vicepresidente Álvaro García Lineras, que como un dato curioso y especial, él se formó en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos propiciaron la nacionalización de los hidrocarburos, es decir, el gas y el petróleo. Evo nacionalizó las minas que estaban en manos de las transnacionales y que la renta minera era 80 para los empresarios y el 20% para el Estado boliviano. Evo cambió, invirtió ese acuerdo. El 80% de la renta minera para el Estado boliviano y el 20% para los empresarios. Evo impulsó una reforma agraria, porque la estructura social agraria de Bolivia, pues era de la época de la colonia. Evo estatizó los recursos y servicios públicos. Evo lanzó una campaña de alfabetización de tal manera que de un 60-70% de analfabetas, hoy en Bolivia ya no hay analfabetas. Evo impulsó una asamblea constituyente para elaborar una constitución que dotara a Bolivia fundamentalmente de derechos a los indígenas, porque sepan ustedes que Bolivia, pues es un Estado mayoritariamente indígena. En cuanto a la política exterior, Evo impulsó una política de solidaridad para construir organismos regionales que posibilitaran la unión de América Latina para defender los recursos naturales de nuestra querida América Latina y el Caribe. Evo, por primera vez, logró que el gabinete fuera paritario. Incorporó diputadas y diputados indígenas, senadores y senadores indígenas, gobernadores y gobernadoras o sea, la verdad es que si ha habido una revolución pacífica, legal, constitucional, electoral, parlamentaria, gubernamental, en América Latina la más exitosa ha sido la de Bolivia. Por eso, el Che, nuestro querido Che, nuestro querido Ernesto Guevara de la Serna, decía que al imperialismo no hay que creerle ni tantito así, ¿no? Entonces nosotros queremos hoy en esta tribuna reconocer la política exterior de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una, o sea, una tradición histórica en México de la doctrina Estrada, de Genaro Estrada. Genaro Estrada fue secretario de Relaciones Exteriores de Pascual Ortiz Rubio y él generó una doctrina que se basa en la autodeterminación de los pueblos, en la solución pacífica de los conflictos y en la no intervención. Ante el golpe de Estado que se acaba de dar, que yo traía allá abajo un debate con Chanito, Chanito dice que no fue golpe de Estado y yo le digo que sí fue golpe de Estado y él va a decir que por alusiones personales va a subir a la tribuna y yo quiero que suba a la tribuna. Entonces, ¿cómo no va a ser un golpe de Estado cuando se rompe la constitucionalidad? Hubo un proceso electoral, la constitución de Bolivia dice que para que no haya segunda vuelta tiene que haber una ventaja de 10 puntos porcentuales y llevo tuvo más de 10 puntos porcentuales. Pero la derecha y la ultraderecha encabezada por Carlos Mesa ya venía a trabajando la contrarrevolución y aprovecharon esta situación para acusar a Evo de dictador, de autoritario, de antidemócrata y de que hubo fraude electoral. La verdad es que nuestro pueblo todavía no logramos que tenga una conciencia patriótica nacionalista y sí lograron movilizar a parte de la población de Bolivia. Sí la lograron movilizar en contra de Evo y sí lograron comprar policías y militares golpistas que amenazaron a Evo que si no renunciaba, pues el baño de sangre iba a ser brutal. Y ya se estaba dando la persecución, ya se estaba dando el encarcelamiento de líderes sociales. Ya se estaba dando la destrucción de sus casas, inclusive la casa de Evo fue invadida y fue saqueada. Evo en un gesto extraordinario renunció. Evo y su vicepresidente, Álvaro García Linero. Pero había la amenaza de encarcelar a Evo y no sólo la amenaza de encarcelarlo, sino de matarlo. Entonces, el presidente de la República y el canciller, don Marcelo Ebrard Casabón, abrieron los brazos de los mexicanos para que Evo y su gabinete, quien quisiera venir acá, viniera a exiliarse, a asilarse y a refugiarse. Así fue como el día de ayer Evo llegó a México. Evo está en la Ciudad de México cubierto por las leyes mexicanas para salvaguardar su integridad física y moral. Sin duda alguna, yo pienso que lo que sembró Evo va a florecer. La democracia boliviana no va a morir. Si va a ser necesario que corra sangre, los bolivianos lo valorarán. Pero también hay un instrumento constitucional que ellos están poniendo en práctica para que en Bolivia se restituya la constitucionalidad. Queríamos decir esto, apoyamos irrestrictamente la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos absolutamente seguros que la inmensa mayoría de los mexicanos apoyamos esa política porque hemos apoyado a españoles, a latinoamericanos y a todo aquel que ha sido perseguido por sus ideas y ya ha estado en peligro su vida. Esto es lo que yo quería decir y no tengo la menor duda que la decimosexta legislatura le manda un saludo a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador que el día domingo estuvo aquí en Felipe Carrillo Puerto. Es cuanto compañeros.